El gobierno de Guadalajara se pronuncia porque la empresa operadora hotelera Salamanca pague parte de los daños y afectaciones a casas, habitación y vehículos afectados en la zona de Huentitán y El Bajo por el arrastre de lodo ante la fuerte lluvia registrada la noche de lunes. El presidente municipal Ismael del Toro informó que ante las condiciones de la colonia panorámica de Huentitán y al no concluir las obras, hubo arrastre de lodo, dejando 31 casas, habitación y 25 automóviles afectados, por lo que se analiza posibles sanciones a la empresa OHS. En este caso si tenía retraso, vamos a estar revisando jurídicamente la posibilidad de sanción, incluso la mitigación de los daños provocados por esta lluvia puede correr también por cuenta de la propia empresa en razón de esta tardanza en la construcción de la lluvia. La empresa OHS desde hace cuatro meses realiza la introducción de drenaje, pavimentación y banquetas sin concluir a la fecha. Indicó el alcalde que ya se realizan los peritajes para cuantificar los daños debido a que tres casas tuvieron daños importantes. Por otro lado, informó el primer edil que se hizo ya el trámite al Fondo Nacional de Desastres para el caso de las 222 casas afectadas por la tormenta de Granizo, registrado el domingo pasado. Confió que entre el miércoles y el jueves reciban el recurso. Ya hicimos el trámite, estaremos tal vez el día de hoy o mañana ya recibiendo este recurso y además las partidas presupuestales de ampliación automática que tiene el municipio complementarán porque en las reglas de operación el recurso federal no aplica para todos los bienes muebles que se puedan haber dañado. Entonces haremos ya el trámite, hicimos el trámite, esperaremos ese recurso y lo complementaremos con recursos municipales. Además de las casas habitación afectadas por la granizada, hubo siete negocios más. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.